Un año más y ya van cuatro, el Cine Aragonés se vestía de largo para celebrar los Premios Simón que reconocen los mejores trabajos producidos en el sector audiovisual durante 2014 y que entrega la Academia del Cine Aragonés. En total 70 fueron los trabajos presentados. Bueno, yo creo que la calidad se mantiene, cada año es un poquito, yo creo que más, no más profesional, no mejor, sino que, por ejemplo, este año tenemos el caso de una película que ha estado seis semanas en cartel, ¿no? La película Justicia. Y el año que viene, previsiblemente, tendremos más películas que han tenido estrenado comercial. Este es el futuro del Cine Aragonés, el que tengamos al año un número de películas estrenadas. Tampoco decimos que una barbaridad, pero Aragon yo creo que no se merece menos de una o dos películas comerciales al año. A medida que transcurría la tarde, la expectación aumentaba en torno a una alfombra roja por la que desfilaban los nominados y el gran homenajeado de la noche, el compositor Antón García Ávriz. Realizadores, actores, productores y todos los que hacen posible que el Cine Aragonés goce de muy buena salud. Celebramos que en Aragón se cuecen cosas pese a todo. Y celebramos que tenemos cantera, que tenemos artistas muy proyectivos, muy potentes a nivel nacional, incluso alguno internacional. Y celebramos la fiesta del cine. Hay que ponerse guapo, elegante, corbata y nuestras mejores galas. Estamos ahí remando todos a una y yo creo que es lo que hay que celebrar, ¿no? Que si le va bien a uno, nos va bien a todos y que se sigan haciendo muchas producciones y estemos todos ahí para verlos y para currar. El ganador de un Goya, Javier Gutiérrez, tampoco quiso faltar a la cita. Creo que hay que arrimar el hombro y apoyar al cine se haga en Aragón, se haga en Sevilla, en Andalucía, en cualquier lugar, ¿no? Creo que la suma de estas pequeñas fuerzas hacen que nuestro cine sea mucho más fuerte y más potente. O sea que hay que estar aquí y sobre todo porque esta es cuna de grandes cineastas, ¿no? Hay grandes genios del cine mundial en Aragón. Ya en el interior, tiempo de reencuentros, mientras las butacas del teatro principal se llenaban para disfrutar de una gala que enganchó a los espectadores desde el minuto uno con un ingenioso hilo conductor en forma de musical. Y los premios iban llegando. El primero de ellos recaía en Ignacio Bernal por el videoclip Broken Windows del músico El Brindador. El realizador Jacobo Atienza subía al escenario para recoger el Simón al Mejor Guión por su cortometraje Mientras Somos. Emocionantísimo, igual que inesperado, porque realmente me alegro enormemente porque salió de mi cabeza, inspirado en mi sobrino Didis, y bueno, es el reconocimiento de la Academia de Cina Aragón. Y el joven director Javier Mazife se convertía en uno de los protagonistas de la noche. Su cortometraje Os Meninos do Río, grabado en el barrio de la Ribera de Oporto, se llevaba el Simón mostrando la realidad de los niños que allí viven. Me hace muchísima ilusión porque es un premio muy especial al ser concedido por todos los compañeros y además en mi tierra. Entonces, la verdad es que no lo esperaba y me hace muchísima ilusión. De la misma forma, su largometraje Los inconvenientes de no ser Dios no se iba de vacío. El actor Alfonso Pablo recogía el premio a la mejor interpretación. Un trabajo muy interesante también en el momento que coincidí con Javi, porque acaba de venir de la escuela de La Habana, de trabajar precisamente. El trabajo específico que hizo allí fue trabajar con actores. Entonces, él venía con eso que a los actores nos encanta, que muchos directores no trabajan mucho. Que es preguntar al actor y preocuparse por el actor, por el personaje y trabajarlo muy profundamente. Y en la categoría de mejor largometraje no hubo sorpresas. Es para justicia. La emoción de Estaregui y su dedicatoria eran inevitables. Por el carisma que tienen y el talento que tenían y sin embargo, nos apoyaron y confiaron en la gente que estaba empezando. Entonces, este premio se lo quiero dedicar a Manuel Vicaría y a Alex Sanculo. Justicia, además, se llevaba el premio a mejores efectos especiales y mejor producción. ¡Cállate! Tres y, bueno, pues contentísimos. La verdad que hay muchísima gente detrás de una película. Entonces, bueno, pues que ellos o parte de ellos hayan podido ser recompensados, pues hace que la alegría sea más grande, claro. Y parece que había casi como una obligación, entre comillas, de ganar. Y para nada, así que fenomenal. Además, es una demostración de que nuestros propios compañeros, que son los que votan, te quieren. Pues, qué más, qué más. En fin, estamos encantadísimos. Mientras que la ovación de la noche recaía en el Simón de Honor, el compositor turolense Antón García Abril, que se comprometía a seguir de cerca a los jóvenes talentos aragoneses. Hemos pactado, de alguna manera, dicho, que yo reciba noticias, tanto de los músicos como de los directores e intérpretes, a través de que me pueda yo documentar de cómo funciona el cine nuevo, el cine joven, que es el que interesa en este momento. Con la tradicional foto de familia se ponía el punto y final a una gala que podía haber firmado en la dirección artística el propio Luis Muñuel.